Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con los videos cortos. Comenzamos con Crisoma y vamos a continuar ahora con el capítulo Micropolítica y segmentalidad. Todos estos videos ligados al potente libro de Mil Mesetas de Nélez y Guatari. Bien, los autores dicen que el ser humano está segmentado. El espacio social está segmentado. La percepción, el pensamiento y las conductas están segmentadas. El espacio y tiempo están segmentados. Entonces, esto es el producto de una estructuración de la realidad, una estructuración del mundo, que los autores hablan de una especie de cosmología, ¿no es cierto? Esta cosmología, esta estructura de la realidad, podemos diferenciarla y pensarla desde una materia intensa que es informe, es imperceptible, está compuesta de una energía fluida. Los autores hablan de partículas inestables, energía intensa. Estos conceptos ligados a esta percepción de un informe de cierto real, dentro de la realidad cierto real, de materia intensa, indiferenciada, ¿no? Informe que no tiene una organización ni una estructura. Por otro lado, y en un orden donde esta materia va cobrando cierta consistencia, cierta forma, es lo que los autores en el capítulo Geología de la Moral hablan sobre escapas geológicas, ¿no? Como una metáfora o una formación de que esto indiferenciada, esta materia intensa, va cobrando, va tomando forma, y estas capas geológicas van aprisionando estas intensidades, le van dando una forma, un marco. Lo fijan como en singularidades, generando unidades mayores y formas que se van consolidando y se van estructurando. Entonces, tomando la idea de segmentaridad, abre como varias figuras, ¿no? Que están entrelazadas, están conectadas, se vinculan y se transforman a sí mismos. Dentro del mismo segmento, perteneciente a grupos o individuos, o en grupos e individuos diferentes, ¿no? Tenemos, entonces, una segmentaridad binaria que está compuesta con las oposiciones duales, ¿no? El binarismo, las oposiciones duales, por ejemplo, las clases sociales, las relaciones de sexo, hombres, mujeres, adultos, niños, etcétera, etcétera. Por otro lado, las segmentaridades circulares, que serían como círculos más amplios que van tomando con cierta espacialidad de las actividades de los sujetos. Y por último, la segmentaridad lineal, que son segmentos rectos que se van componiendo en una linealidad. Por ejemplo, familia, que es donde uno transita, ¿no? Pasa de una familia a la escuela, al trabajo, etcétera, ¿no? Lo que está en juego, llegado a este concepto de segmentaridad, está en juego una relación importante entre lo centrado y lo segmentado, que por ahí se lo puede oponer, pero en realidad no hay una oposición, sobre todo en las sociedades modernas, que ahora vamos a ver. En los pueblos originarios se establecían la organización espacial a través de espacios organizados en círculos, según las diversas actividades, ¿no? Desde el hogar, desde las actividades que iban haciendo artesanales, de cultivos o lo que sea, pertenecían a distintos segmentos. Ahora, estos segmentos tienen la particularidad de que son segmentos independientes, que no hay una centralidad, no hay un centro que sea equidistante de cada una de las partes. Entonces, tampoco tienen un poder global, hay una independencia de cada una de las partes. Los códigos son códigos polivalentes, es un régimen, por supuesto, más flexible. Una de las centralidades, por ejemplo, es la del Shaman, pero es una centralidad local, no global y general. Esto cambia en los procesos, sobre todo con la constitución y el nacimiento del Estado, va generando una organización social diferente, como una especie de todo más global, más unificado y unificante, articulado con subsistemas que están vinculados a lo central. Es un poco lo que Deleuze y Guattari hablan en Rizoma, la diferencia entre una lógica arbórea, que tiene que ver con el Estado, con un punto central, con líneas más duras y articuladas en la estructura donde hay un punto central. Como, por ejemplo, también el complejo edipo que habíamos visto, como dentro de la estructura hay un punto central que organiza todos los elementos, que es el complejo edipo, por ejemplo. Entonces, los segmentos flexibles en los pueblos originarios se van endureciendo y se van articulando y se van estructurando, fundamentalmente. Donde los puntos están todos, hay un entrecruzamiento de los puntos y los centros o los diversos centros de las partes de la estructura resuenan y son puntos equidistantes con la estructura del Estado, por ejemplo. Ahora, pasa cuando los autores hablan del Estado, sobre todo en las sociedades modernas, que es la constitución y el nacimiento del Estado, y ligados a esta centralidad, como un ojo, la metáfora de un ojo, que se desplaza en todos y coloniza, se desplaza y coloniza en los diversos espacios, pero manteniéndose invariante. Esta centralidad del Estado, lo que va a generar es que no va a disolver los segmentos anteriores, lo va a transformar y lo va a mantener, pero también va a agregar la propia segmentalidad y estructura del propio Estado, que esta segmentalidad propia del Estado lo va a imponer al conjunto de los elementos de un pueblo o de una nación. Entonces tenemos que lo propio de una sociedad ligada a la centralidad jerárquica de un Estado, las instituciones, que está todo articulado, en una jerarquía del poder, una jerarquía de la organización estructural de una sociedad, donde los círculos son concéntricos en referencia a un punto central y donde todo resuena en una unidad de medida referido al Estado, en este caso. Entonces, para el Estado, para las sociedades modernas, los códigos de las sociedades anteriores son códigos inoperantes, porque lo que existe, y este es un concepto central de la organización moderna, es la sobrecodificación. Todos los elementos están sobrecodificados. entonces lo que hace el Estado es interioriza un orden del mundo, interioriza, proyecta, sobrecodifica, lo cual implica cierta semiótica ligada al conjunto de la sociedad, generalizando los significados, etcétera. Hay una razón de Estado. entonces los espacios son lugares codificados a través de máquinas duales, a través de relaciones biunívocas, con opciones binarias, dicen los autores, ¿no? Lo binario, lo dual, son las categorías. El Estado lo que hace es sobrecategorizar todos los espacios. Entonces, no solamente que genera una interiorización de los significados, sino que captura todo el espacio social y todas las singularidades, por supuesto incluidas los sujetos. ¿Cuál es el peligro de esta situación del Estado y la segmentalidad y la sobrecodificación? Y es que se fijen como peligro, ¿no? Los totalitarismos y el fascismo, que probablemente lo veamos en otro video corto también, ¿no? El tema del fascismo y los totalitarismos. Entonces, lo que se abre acá, lo que podemos pensar es una composición social y una política para pensar, ¿no? La instituida, la macropolítica de la estructura social liderada por un Estado son de las unidades molares, ¿no? Por eso lo macro, lo institucionalizado, lo reglado, con grandes conjuntos binarios y los segmentos más endurecidos. Como contrapartida de esto y ligado a la lógica más rizomática, ¿no? Recuerden la diferencia de Dereza y Guatil entre lo arbóreo y lo rizomático, se abre una política o una micropolítica, ¿no? Donde está en juego más la subjetividad, lo molecular, lo rizomático, como ya hemos hablado, los afectos, las percepciones, las producciones inconscientes que si se le da curso van a ser como puntos de fuga de estas segmentaridades duras de una estructura social, sociopolítica que genera formas y modos de vivir. Lo micropolítico se plantearía como una ruptura abriendo nuevos espacios, nuevos dispositivos, ¿no? nuevas creaciones, nuevos modos de vivir, nuevas opciones. Bien. Bueno, dejaremos aquí hasta el próximo video corto. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales.